Hola, con ustedes Ari Carranza de Black Chip Chile. Ustedes saben que me encantan las navajas, las linternas y creo que son elementos súper buenos o fundamentales para armar tu DC, para tu mochila de escape, emergencia. En este capítulo lo que quiero mostrarles es una nueva navaja de una marca que me gusta mucho, Milwaukee. Milwaukee tiene una línea de navajas, varios modelos que son distintos, pero todos tienen este concepto que se llama Fastback. ¿Están viendo acá? Así que hoy veremos esta navaja, que es una navaja bastante económica. El precio ronda entre los 27 a los 30 mil pesos, dependiendo de donde la podamos encontrar. Una navaja más bien para darle duro, una navaja para uso diario, nada especial. Como ven tampoco es pequeña, es como como digo también de estas navajas que puedes tener en tu caja de herramientas o ocuparla para un sinfín de utilidades, pero de verdad yo ya tuve una de estas hace mucho tiempo y funcionó bastante bien. Así que si quieren saber más de esta pequeña revisión que vamos a hacer de esta Fastback de Milwaukee, bueno ya saben, no se olviden de mi canal. Bueno, como les comenté, esta es una navaja bastante económica, tiene una garantía de vida, de vida, pero en Estados Unidos, obvio, y aparece algo de la información, pero no aparece mucha información específica sobre el tipo de acero y cosas por ese estilo. Dice que es acero inoxidable, tiene un sistema de apertura muy fácil, tiene aquí un prepicado, ahí se abrió el prepicado. Y como ven es bastante fácil de abrir. Vamos a sacar el papel y nos vamos a encontrar con nuestra navaja, una navaja bastante simple, esto es de un polímero, no creo que sea de otro material porque es bastante liviano. Se supone que al apretar este botón, por eso se llama Fastback, uno mueve y abre rápidamente tu navaja y para cerrarla mueves line lock y la vuelves a cerrar. Como digo, el material es de polímero, típico el logo de Milwaukee, tiene un porte ya bastante grande, no es muy chiquitita, las medallas las tengo acá, el largo total es de 19,5 centímetros y el largo de la hoja es de 5,7 centímetros, así que como pueden ver, no es una navaja pequeña, comparándola con la Benchmade mini grippelin, como pueden ver, bastante más grande, ¿no? Pero como pueden ver, no es una navaja muy pequeña, tiene un porte ya mediano, podría decir, pero es bastante cómoda a la garra de YouTube esta, como les comenté hace ya no sé cuántos años atrás y me encantó, la vendí, pero la he vuelto a recuperar, tiene un drop point, bastante pronunciado, como pueden observar, es de acero inoxidable, no he podido encontrar qué acero es, debe ser un acero chino de rango medio o bajo, pero debe funcionar bien, vamos a ver pronto como viene el filo de fábrica, viene bastante bien centrada, como pueden observar, viene con unos separadores negros en su interior, a ver, sí, que son de metal, que le dan un poco de rigidez al polímero y el lining lock, y aparte, atrás viene con este clip, un clip bastante simple, pero funciona bastante bien, se puede retirar, viene con un tornillo para poder sacarlo si así lo quiere, y viene con un espacio bastante generoso para un lining, así que como pueden ver, es bastante simple, pero se ve bastante funcional, así que vamos a ver cómo viene el filo de fábrica, ¿les parece? ok, vamos a ver, lamentablemente, estas navajas están pensadas para diestro, no para surdo, sí, viene bastante bien el filo, uff, ¿o no? ven, nada que decir, el filo de fábrica, corta muy bien, y como digo, es una navaja muy cómoda para todo tipo de trabajo, trabajo ya más o menos rudo, se ve bastante sólida, y trabajos simples, como trabajos en casa, carpintería, trabajos de arreglo, de cosas por ese estilo, está muy bien, yo no sé si una navaja como para llevarla en la calle, como uso easy, porque es bastante grande, como engorrosa, comparándola con otro tipo de navaja, pero como para una navaja de casa, de uso diario, está bastante bien, ¿no? y vamos a ver cómo corta el parkour, debe cortar bastante bien, no creo que haya muchos problemas, uff, nada, pero como mantequilla, como ven, me gusta mucho la forma de la hoja, está como esta guatita que tiene aquí, que te permite hacer cortes muy precisos, y trabajar muy bien, y al mismo tiempo, cortar el parkour de verdad, esta navaja me gusta mucho, como les comento, es una navaja bastante simple, no tiene nada especial, como digo, también debe ser un acero chino, de estos aceros medios, si no me equivoco, la hoja está satinada, como pueden ver ahí, pero, como les comenté también, yo la tuve hace tiempo, y funcionó bastante bien, por eso la quise buscar nuevamente, les voy a dejar link de algunas farterías que la están vendiendo, como digo, el precio es bastante racionable para una navaja de este tipo, una navaja de trabajo, más que una navaja EDC, o tu navaja de culto, o tu navaja que tú vas a llevar o vas a portar siempre en tu bolsillo, esta es una navaja más de trabajo, pero se porta bastante bien, y se ve bastante sólida para el precio, es decir, tiene una buena relación precio-calidad. Espero que les haya gustado la revisión, esta rápida revisión, esta primera impresión, de esta Milwaukee Fast Pack, así se llama, de verdad, me gusta mucho, el contra que le podría encontrar este problema que tenemos muchas veces en las navajas, que están pensadas para diestros, y no para zurdos, porque para zurdos tengo que tomarla de abajo, y ahí recién hacer la apertura, pero tampoco es una gran cosa, pero también la puedes abrir a dos manos, pero tienes que apretar este seguro, para de esa forma desbloquear el sistema y poder abrir la hoja, si no, como ven, está bloqueada. Espero que les haya gustado esta revisión de esta Milwaukee Fast Pack, y nos volvemos a ver con un nuevo review de Equipos Tácticos y Outdoor. Con ustedes, Gary Carranza, de Black Chip Chile, ¡Hasta luego!